Mujer Deja que pasen las horas, que el tiempo vuela cuando se aman dos personas Que el tiempo vuela cuando mis labios te nombran y sabes por qué Quiero ser esa persona que al despertar siempre tengas en tu memoria Que cuando tú te duermas tus sueños recorra, mujer Quiero salir de la sombra, que nuestros cuerpos en un abrazo se rompan Para que esa distancia que a ti te sofoca poder detener Y no quiero que dudes de mí, aunque yo en esta vida ya he podido fingir Porque desde que vivo niña junto a ti, soy otra persona Tú quiere mi, tú quiereme, tu quiereme Amor Quiero estar en tu memoria Pasar esta aventura sin pena ni gloria Que todo el mundo sepa cual fue nuestra historia Mujer Deja que mis manos recorran tu fina piel Y que descubra tus aromas Para que esa fragancia que tu cuerpo brota Poder retener Y no quiero que dudes de mi Aunque yo en esta vida ya podía fingir Porque desde que vivo niña junto a ti Soy otra persona Y no quiero que dudes de mi Aunque yo en esta vida ya podía fingir Porque desde que vivo niña junto a ti Soy otra persona Quiereme, tu queremos, 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 No, 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 no Quédeme, 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 quédeme Quédeme, amor Ay, la, 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 la Déjame